Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y no eran problema que tenía que durar la tierra de su puerto por tu pez y yo soy tu mamero, y yo soy tu mare y yo soy tu bica y yo soy tu punto de vida y yo soy tu hijo ahora sí Y yo soy tu mamero y yo soy tu hombre y yo soy tu padre y yo soy tu padre y yo soy tu madre ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh!